En este vídeo te traemos un nuevo airdrop gracias a Bybit, en este caso es una nueva promoción con la cual te puedes llevar hasta 25 dólares totalmente gratis por realizar tu primer depósito y también tu primer trade. Además de todo esto también tenemos una serie de sorteos en los cuales te puedes llevar todo tipo de premios como por ejemplo un iPhone 14, tenemos también diferentes viajes, un coche incluso y también como no podía ser de otra forma, criptomonedas y dinero en efectivo. Antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que compartimos en Satoshi Factory, algo tan simple y tan pequeño para ti como es dejarte un like es súper grande para nosotros, es algo que te vamos a agradecer muchísimo y además también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory, ayudamos a la comunidad a resolver cualquier tipo de duda que vaya surgiendo y demás, te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Y bien si vamos al evento de Bybit para poder participar realmente súper sencillo, tenemos todavía 6 días y 22 horas para poder participar, prácticamente nos queda toda esta semana, estamos a día 24 la fecha de grabación de este vídeo, por lo tanto te animo a que aproveches esta oportunidad. Un poco más abajo tenemos aquí todas las instrucciones para poder participar en este evento con los premios que se van a repartir y demás y aquí abajo nos explica de forma súper sencilla cómo podemos participar. Paso número 1, bueno paso número 1 como es evidente deberás tener una cuenta creada en Bybit, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con la cual además obtendrás 10 dólares totalmente gratis. Si tienes dudas o no sabes muy bien cómo crearla tenemos también en nuestro canal de YouTube un vídeo completo en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta en Bybit, te explicamos cómo verificarla, cómo depositar, cómo operar, cómo retirar, etc. Vale, lo tienes todo además por capítulos ya que de esta forma si vas al vídeo vas a poder acceder directamente a la parte específica que tú necesites. Te voy a dejar el vídeo por aquí arriba pero en cualquier caso cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Bien, una vez tengamos nuestra cuenta creada para poder llevarnos los 15 primeros dólares debemos realizar un primer depósito, nos indica que debe ser de mínimo 100 dólares, 100 dólares o más en cualquier criptomoneda. Durante el periodo de este evento que es durante toda esta semana que hemos indicado y este depósito puede ser a través de transferencia de cripto o también por compra de fiat. Podemos hacerlo comprando con tarjeta de crédito o débito o directamente haciendo una transferencia. Lo más rápido y lo más barato si ya tenemos cripto en otro exchange evidentemente va a ser realizarlo automáticamente desde Binance, desde BitGet o desde el exchange que nosotros tengamos ya los fondos. Es lo que voy a hacer yo en este vídeo, lo que te voy a mostrar a continuación. Realmente es súper sencillo, si ya has utilizado exchange no tiene que darte ningún tipo de dificultad. Para llevarnos 5 euros extra, aquí lo tenemos en el paso número 2, debemos realizar trading llegando a un volumen de 2000 dólares. Siempre lo decimos, 2000 dólares no es absolutamente nada ya que podemos llegar de forma súper rápida ya que en el tema de los derivados podemos apalancarnos hasta por 100. Por lo tanto es muy fácil multiplicar y llegar a este tipo de cantidades. Hay que tener cuidado con el tema de las comisiones porque muchas veces en el tema de futuros las comisiones suelen ser caras y si estamos perdiendo en las operaciones o estamos teniendo operaciones negativas puede que en las comisiones nos estén jodiendo bastante. Por lo tanto siempre es interesante ir con mucho cuidado. Por último paso número 3, este es ya para el sorteo de todos los premios que hemos indicado aquí arriba. Ahora debemos completar con nuestros datos, nos dice que para participar en el sorteo debes completar tu UID y arroba de YouTube. Quieren saber cuál es nuestro usuario de YouTube para que en caso de que seas ganador podamos verificar tu presencia en la transmisión en vivo. Así que nada, vayamos por pasos, vamos a hacer el primero de ellos, aquí lo tenemos también todo de forma súper súper explicada, pero vamos a ir directamente al primero de ellos. En este vamos a recibir el airdrop de 15 dólares y para ello tan solo debemos realizar un depósito. Vamos a clicar a depositar ahora y se nos desplegan las diferentes billeteras que tenemos actualmente. En este caso vamos a hacer el depósito directamente en Spot, vamos a clicar en esta opción y en nuestro caso lo vamos a hacer directamente con la criptomoneda USDT. Aquí la tenemos, le vamos a dar a depósito y en este caso yo voy a hacer el depósito directamente desde BitGet, ya que tengo aquí un poquito de USDT. Vamos a mandar todo lo que tenemos, los 124 dólares. Para ello le vamos a dar a retirar, por cierto si no tienes una cuenta en BitGet, te animo a que la crees, tendrás también un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida y vamos subiendo vídeos sobre promociones que nos va arrojando el exchange de BitGet, que la verdad que muchas de ellas son muy interesantes porque al final son criptomonedas gratis por hacer acciones muy simples con muy poco riesgo y estas monedas las podemos siempre intercambiar por Bitcoin, por Ethereum, por dólares o por lo que nosotros queramos. Vale, en esta ocasión vamos a realizar el retiro porque me estoy enrollando demasiado hablando. Vamos a hacerlo directamente a través de Binance Smart Chain, ya que pensaba que la de Mati que era más económica, pero no pasa nada. Vamos a modificar aquí la red y vamos a irnos a la Binance Smart Chain, aquí la tenemos, vamos a seleccionarlo. Este truquito te animo a que lo hagas siempre, verifica bien cuál es el costo que te va a costar básicamente realizar esta operación. En este caso aquí lo tenemos, es el Binance Smart Chain, van a ser 0.26, es de las más económicas que tenemos por aquí ahora mismo, así que pues directamente vamos a utilizar esta porque no me apetece tener que pagar de más, simplemente por operar y por utilizar algo tan simple y tan básico. Aquí tenemos la red, Binance Smart Chain, la copiamos, volvemos a BitGet y le damos a retirar. Y bien, ya tenemos los fondos, la verdad que ha sido bastante rápido, aquí tenemos los 123.74, así que bien, ya tenemos el primer requisito realizado, con este nos vamos a llevar 15 dólares, debemos mantener los fondos que hemos depositado hasta que finalice el evento, ya que aquí abajo en la opción que tenemos con todos los términos y condiciones nos explican exactamente todo lo que debemos hacer. Para ello debemos tener nuestro KIC verificado, como mínimo nivel 1, también nos dice que la tarea por primer depósito solo estará disponible para usuarios que se registren en el evento antes de completar nuestro primer depósito en Bybit y lo mantengamos en nuestra cuenta hasta el final del evento. Si tu depósito fue hecho durante el periodo del evento, pero antes de haberte registrado al evento, este no se contabilizará y no recibirás la recompensa, ya que aquí arriba tendrás un pequeño botón, esto lo vas a ver claramente, debes darle a registrarse y con esto ya estarás participando. Simplemente debes mantener los fondos para poder llevarte esta recompensa. Si vamos al punto número 2, para llevarnos el airdrop de 5 dólares, tenemos aquí para llegar al trading de derivados de mínimo 2.000 dólares, el volumen que debemos llegar es de 2.000 dólares, tenemos aquí directamente el botón de en progreso, y una vez cliquemos en esta opción nos llevará directamente a los futuros y deberemos empezar a operar hasta que lleguemos a la cantidad de 2.000 dólares y de esta forma nos darán los 5 dólares. Tienes aquí también otra opción para hacer trading en spot llegando a un mínimo de 100 dólares y también estaremos recibiendo otros premios. Aquí tienes el periodo de participación y demás, realmente muy sencillito. Por último tenemos aquí para desbloquear los premios, los que te hemos comentado anteriormente, y para ello debemos clicar en esta opción de participar ahora, aunque lo tienes aquí todo de forma súper detallada, todos y cada uno de los requisitos, pero vamos directamente a ver el formulario que debemos rellenar. Tenemos aquí este pequeño forms y debemos poner nuestro UID de Bybit para encontrarlo, pues como siempre es muy fácil. Aquí lo tienes directamente, lo copias, es este código que tenemos aquí, esto es individual de cada uno de los usuarios. Deberíamos simplemente, vamos aquí, lo copiamos, ¿vale? Aquí está, y lo pegamos en este recuadro. A continuación tenemos que introducir nuestro usuario de YouTube, en mi caso es arroba satoshifactory, ¿vale? Y le daremos a enviar. Prácticamente no tiene ninguna dificultad, esto es muy sencillo, y con esto ya estaremos participando en todos estos premios que podemos llevarnos que ya hemos indicado anteriormente. La verdad que no está nada mal, incluso un coche te puedes llevar. Tienes también aquí esta opción para compartir, tendrás tu link de afiliación con tu código de referencia y demás, para compartir con tus familiares o amigos, y por cada uno de ellos que se registre en este evento, también tendrás la oportunidad de ganar estos premios. Realmente muy interesante, tienes aquí todos los términos y condiciones, te lo voy a dejar abajo para que lo puedas leer en mayor profundidad, pero básicamente, tal y como acabas de ver, es muy sencillo participar. Para llevarte los 15 primeros, tal y como has visto, simplemente realizamos el depósito y listo. Debemos mantener aquí los fondos hasta que finalice el evento durante una semana. Yo siempre recomiendo dejarlo unos días de más, ya que suelen tardar unos días en contabilizar internamente y hacer los repartos, pero en cualquier caso son 15 dólares súper, súper fáciles. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un súper like, que te suscribas al canal, es 100% gratuito y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.